de las muchas formas de violencia que históricamente han sufrido las mujeres con la llegada de las redes sociales surgió un nuevo tipo de agresión que si bien no es física puede ocasionarles la muerte. Hablamos del ciberacoso y la pornovenganza que ya han sido tipificados legalmente como violencia digital y cuyas principales víctimas son como decíamos las mujeres. En varios estados del país ya se está incorporando la llamada ley Olimpia que justamente busca prevenir y castigar la violencia hacia las mujeres a través de las redes sociales. Entre otras disposiciones la ley contempla penas de cárcel para quienes compartan fotos o vídeos íntimos de mujeres sin su consentimiento. La ley se llama así en alusión a Olimpia Coral creadora de la propuesta de ley y sobreviviente de este tipo de violencia. Actualmente la ley Olimpia ya ha sido aprobada en siete estados del país y está en proceso en otros ocho. Másicamente la ley a través de la어나 плюс la ley omovilagía ae y más también además las mujeres profesores como merece. Másicamente el Char�무�.